Si querés, si querés tú, yo te daría todo el deseo y la ternura que hay en mí. Si querés tú, cada palabra, cada mirada, cada sonrisa son para ti. Si querés tú, se rompería esa distancia que nos separa hoy a los dos. Si querés tú, se llenaría todo el espacio del universo con nuestro amor. Si querés tú, aprendería a enamorarme una vez más y olvidaría todo mi mundo para escapar de mi velero contigo. Si querés tú, te enseñaría en cada beso a ser mujer y te daría toda la fuerza, toda la sed que da un amante. Si querés tú, juntos escapar, juntos navegar, juntos sobre un mar inmenso. Juntos compartir, juntos para huir, juntos para amar, si querés tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!